Hola a todos, aquí Teke. This is Josh. Bueno, Josh, ¿y de ahí? ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Qué es lo que vamos a presentarle a la gente? Tenemos un nuevo integrante especial. Es un buen trabajador. Es una persona que nunca se rinde. Y sé que todos están locos por saber quién. El nombre es... ¡GONSY! ¡GONSY!